Yo fui maestra durante 33 años. En el 1987 yo me retiré y me fui a Santo Domingo. Me encontré con una amiga y me dijo, Milaro, ¿qué tú estás haciendo aquí? Vámonos para Villa Duarte, hace un curso de repostería. Digo, claro, yo me voy, yo no estoy haciendo nada, yo me voy. Pero yo no entré al curso de repostería, sino al de picadera, de comida. Patelitos, quipe, patel en hoja, todas esas cosas hice. De eso viví durante 8 años que viví en Santo Domingo. Cuando vine aquí a San Juan y aquí eso fue una cosa tremenda. Los ingredientes son mucho guineo, mucho rulo, plátano maduro y mucha yautía. Y lo que menos se le echa es el plátano. Cuando yo veo que llegan estas fechas y que yo sé que la gente va a venir buscando esos pateles, de aquí a diciembre son muchos los pateles que yo hago. Yo comienzo en noviembre y ellos se van vendiendo y yo no los dejo acabando. Yo todos los sábados voy al mercado y compro víveres y voy haciendo de nuevo. Mi deseo es ese, que todo el mundo tenga algo que cenar y que haya un pater en la mesa. Que haya un pater en la mesa, que no falte un pater.